Las tensiones y discusiones políticas en Argentina cada vez es más evidente que giran en torno al tema de la distribución. ¿A quién se queda con qué de la torta? La movilización del campo de la semana pasada, las marchas y piquetes de las anteriores y de esta, tratan y versan de esta cuestión para un poco pensar sobre el sistema tributario, pero quizá en definitiva es el tema de fondos este, la desigualdad, la iniquidad. Nos acompaña Julián Corbaglia, él es sociólogo, politólogo, docente universitario y viene elaborando estos temas. Gracias por acompañarnos, Julián. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, a ver, para arrancar y arrancar justamente de lo más sencillo y general, ¿es un mito? ¿Es real? ¿En qué medida Argentina tiene demasiados impuestos? Hay muchos impuestos. Clarín sacó hace una semana una nota diciendo que había 165 impuestos en Argentina, después se denunció. ¿Qué opinás? Sí, sí, no, es falso lo de los 165 impuestos, como lo dijeron la gente del CEPA, Julia Strada, Hernán Lechzer, demostraron que en esa lista hay un montón de tasas y contribuciones que no son impuestos. Por otro lado, comparativamente en los países se mide por, la presión fiscal se mide por porcentaje de recaudación del PBI. Si medimos eso, Argentina está muy lejos de los países europeos y en Latinoamérica, Brasil y Uruguay tienen más presión impositiva que Argentina. Bien, según un cuadro que publicaste en redes, Argentina decía, ¿no? El porcentaje del PBI es del, en 2019, era del 28,6. Sí, exacto. Sí, exacto. Vamos a hablar de números, pero quizá un poco pueden quedar en el aire, es una cuestión conceptual. Y el promedio de los países del OCDE, digamos, son países de ingresos altos y medios, es 33,4. Exacto. Para empezar a pensar, cuando se dice, bueno, en países como Dinamarca, bueno, es justamente el ejemplo, ¿no? Dinamarca. Dinamarca es 46%, Francia 45%, pero bueno, está bien, como decís el promedio. En promedio. O sea, ¿cuánto dijiste Dinamarca, perdón? 46%, Francia 45%. Bien, 46 contra 28, en Argentina 28. Digo, entonces, eso digo, de alguna manera ratifica lo que estás diciendo. Es falso. Ahora bien, el problema es, en alguna medida, es a quién se le cobra el impuesto, ¿no? Exacto. ¿Y qué problema tenemos en Argentina ahí? Que es un sistema regresivo. ¿Qué quiere decir? Que no pagan más los que más tienen. Claro. Los impuestos son progresivos cuando el que más tiene, más paga. Por ejemplo, el IVA es un impuesto regresivo, lo pagamos todos igual. O sea, es la leche. Vos, yo, un desocupado, un extranjero, un pobre, un rico, lo mismo. En cambio, bueno, el impuesto a las ganancias lo pagan ciertas personas. El impuesto a los bienes personales, ciertas personas. Entonces, si vemos, por ejemplo, el 30% de la recaudación es IVA. ¿Y cuánto se recauda por impuesto a los bienes personales? 0,6. Creo que lo tengo... O sea, que el impuesto que más pagan los ricos y que más se paga en proporción a la riqueza, paga solo el 0,6% de lo que se recauda en general. Claro. Y el 30% del IVA, que es lo que pagamos todos cuando compramos unas galletitas. Exacto. Impuestos progresivos son el inmobiliario, ganancias, sobre todo eso, bienes personales, ganancias, el inmobiliario. A ver, inmobiliario decimos porque, por ejemplo, quién tiene tierras cultivables, ¿no? Exacto. No estamos hablando de quién tiene un departamento y es el único departamento en el que vive. Claro. Igual puede más el que es dueño de un departamento que el que tira. Eso está claro. O sea... Pero no es que lo que se plantea cuando sea más progresivo y que paguen más los impuestos inmobiliarios, está planteando eso, ¿no? Que pague el dueño de hectáreas y hectáreas y hectáreas. Sí, sobre todo los inmobiliarios rurales que están muy bajos. Claro. Pero igual también hay una trampa con dividir todo entre ricos y clase media, ¿no? Como, bueno, la clase media muchas veces dice, bueno, hasta que no paguen los ricos, los grandes empresas, yo no voy a pagar. Claro. Pero multiplicar toda esa clase media que evade y cuánto te da. Total. Y eso no te permite distinguir entre la clase media. Tenés clase media alta y baja y media. Pero, bueno, entiendo a dónde vas. Sí, a ver, me viene a la cabeza la discusión de hace unas pocas semanas sobre el revalúo fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Que la Ciudad de Buenos Aires actualizó valores para poder cobrar a ABL más caro, lo sufrimos todos los contribuyentes de la ciudad, y al mismo tiempo se quejaba de que la AFIP tome ese revalúo, ¿no? Para pagar impuestos. Comparativamente, no te lo pasé el gráfico, pero comparás con ciudades de Latinoamérica y el inmobiliario en Cava es muy poco lo que se paga. Sí, de hecho, si alguien alguna vez hizo una transacción inmobiliaria, se da cuenta que el valor fiscal siempre es muchísimo. Calcula 10% el valor fiscal, imagínate. O sea, lo que pagan impuestos, la diferencia entre lo que se paga impuestos y lo que se pone sobre la mesa para comprar. Claro, otro tema es que bienes personales es como una declaración jurada. Es como que tenés que, de alguna forma, confiar. Sí, el famoso lobo cuidando gallinas, ponele. Ahora, también veía que de alguna manera en una nota reflejabas esto de que desde 1993 vienen bajando los impuestos inmobiliarios. Exacto. ¿Cómo es eso? Cada vez se pagan menos. Claro, se pagan más de ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo. ¿Por qué distorsivo? Porque te afecta a los productos, después lo trasladan a los productos, te afecta a la economía, digamos. Entiendo. En cambio, el impuesto inmobiliario no es distorsivo, pero ha bajado constantemente. Bien. Ahí es importante distinguir los impuestos a la renta de empresas con impuestos a la renta personal, que acá se llama ganancias. Sí. En Europa se recauda mucho más por impuestos a la renta personal. ¿Por qué es mejor eso? Sí. Aparte de, por el tema de la desigualdad y la justicia social, porque acá se recauda mucho, o sea, hay mucha presión impositiva en las empresas y eso se traslada a los precios. Claro. A los costos, o sea, al empresario. O sea, poner impuestos a la renta de las empresas obviamente se traslada a lo que se compra en un comercio, que lo compramos todos. Claro. Ahora, poner una renta o mayor renta a los bienes personales, o rentas personales, que serían ganancias en este caso. Exacto. Patrimonios, ganancias. Bien. Digo, porque tomo un dato que también publicabas vos, que seis países con mayor igualdad social en el mundo, entre los ocho países con mayor igualdad hay seis, esto tomando obviamente el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que se toma en todo el mundo para medir esto, hay seis de esos ocho que recaudan más del 9% del PIB en ganancias personales, en rentas personales. Exacto. Por ejemplo, Dinamarca, que debe ser de entre los más altos, 24,3. Sí. ¿Argentina? 2%. El 2%. Ridículo. Es la diferencia. Claro. Pero fíjate políticamente que en el gobierno de Cristina hubo paros contra el impuesto a las ganancias. Sí. Entonces. Sí. Ahí probablemente hay una discusión, que es que los trabajadores que quizá en ese momento ganaban un poco por encima de la medida estaban pagando ganancias, pienso en este momento, fue una de las disputas políticas del momento, camioneros, o colectiveros incluso. Supongo que también grabar a los estratos más altos sería como también mucho más igualitario que empezar a grabar trabajo. Exacto. Es que el impuesto a las ganancias es escalonado. Claro. La alícuota justamente es mayor cuanto más. ¿Siempre fue así el sistema regresivo impositivo en Argentina o es algo que fue modificándose en el tiempo? Y yo creo que cada vez es peor. Por ejemplo, el impuesto a la herencia existía. Claro. ¿Hasta cuándo? En 1976, última dictadura militar. Casualmente. Casualmente, el ministro Martínez de Hoz. Que tenía que pagar un montón de impuesto a la herencia. Justo tenía que heredar y ahí lo sacaron el impuesto a la herencia, que también tienen todos los, casi todos los países desarrollados tienen impuesto a la herencia y con tasas muy altas, que llegan al 45%, 30, 40. Estados Unidos, por ejemplo, desde 1916 tiene impuesto a la herencia. Claro. Chile desde 1915. Y acá te dicen, no, eso es comunismo. Claro. Bueno, me acuerdo que apenas asumió el maquinismo eliminó o bajó un montón de retenciones, ¿no? Sí. De muchos productos. Y a la par, como un gesto, digamos, intentando como cierto congraciarse con quienes advertían que se iba a hacer un agujero fiscal, en definitiva me estoy equivocando porque no se congració con esa gente, pero quitó IVA a productos alimenticios de la canasta, ¿no? Sí. Pero no hubo un control, tampoco bajaron en ese momento. No, no. En definitiva, ¿cómo se puede hacer para quitar o reducir impuestos regresivos como el IVA? Si es que ves alguna solución o un camino que otros países lo hayan tomado para que eso de alguna manera no termine igual convirtiéndose en ganancia empresaria, porque ese es siempre el miedo, ¿no? Sí, bueno, claramente necesitas mucho control y mucho consenso para estas reformas impositivas progresivas, porque fíjate lo que vos decís, ni siquiera lo de la renta inesperada reciente, ni siquiera se aprobó y ya te hacen un paro o una protesta. Tremendo. Entonces, y aparte toda la oposición dice, estoy en contra de bajar cualquier tipo de impuesto, impuesto, entonces nunca vas a hacer un sistema más progresivo si no subís algún impuesto para bajar impuestos. No, y reducir el déficit fiscal se plantea, ¿no? Claro, para reducir el déficit fiscal necesitas o gastar menos o subir impuestos. La única solución no puede ser gastar menos siempre, ¿no? Claro, estamos de acuerdo que hay que hacer más eficiente el gasto, pero también la eficacia de un sistema tributario también se mide por cuánta igualdad te genera. De hecho, en los países escandinavos vos medís el coeficiente de Gini antes de los impuestos y después de los impuestos y mejora mucho con los impuestos. Acá no mejora. ¿Por qué? Porque es un sistema regresivo. Entonces es importante mejorar mucho, sobre todo, subir impuestos patrimoniales, inmobiliarios, ganancias y eso te permitiría, como vos decís, bajar el IVA y que haya más justicia tributaria. Hablás de la renta inesperado, este proyecto o esbozo de proyecto, porque todavía no conocemos bien la letra chica ni el proyecto en sí, de hecho. Pero vi que también ya de alguna manera rescataste gente que está pensando la historia, ¿no? Otros casos y no estamos hablando de casos ni de dirigentes ni de países comunistas. Claro, bueno, sí, el caso más emblemático es Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, el famoso Franklin Delano Roosevelt puso un impuesto a la renta, a las ganancias empresariales muy alto. Después hace poco leí que también Tony Blair, en Inglaterra, hizo lo mismo. ¿En un contexto de guerra también o...? No, no, Tony Blair no. En un contexto de guerra también Alemania y Japón pusieron rentas, pusieron impuestos altos a los más ricos, a los ultra ricos. Esto lo cuenta muy bien Tomás Piketty en su libro, famoso de ideología y capitalismo. Bien. Digo, en definitiva es una cuestión de... es una discusión política, ¿no? Digo, más allá de que es económica, claramente hay números de por medio y habría que hacer cálculos, pero tiene que ver con una cuestión de voluntad política, ir a tocar a unos y... Sí, voluntad y el famoso volumen político, crear, negociar, crear consenso, por eso es muy importante la comunicación, o sea, si en los medios, en los medios hegemónicos, están 24 horas diciendo que Argentina es un infierno fiscal, por ahí mucha gente se lo cree porque no sabe los datos reales, o no compara, o no... En esos medios nunca se habla... Bueno, en Escandinavia, ¿cómo son los impuestos? Siempre está el segundo argumento que es, bueno, pero ya los servicios públicos funcionan a la perfección, ¿no? Digo, probablemente alguna cuota de razón tenga, pero tampoco es que Dinamarca es el único ejemplo que podemos pensar. Países como Francia o España que tampoco tienen servicios sociales. No, no, claramente los servicios públicos hay que mejorarlos, pero también para eso necesitas financiamiento. O sea, si vos querés mejores escuelas, mejores hospitales, hay que construirlos. Y si querés mejor educación, mejor salud, a los docentes y a los médicos y a los enfermeros tienen que pagar más. De hecho, en Capital Federal ni siquiera los enfermeros son reconocidos como profesionales, por eso paran muy seguido. Total. Entonces sí, claramente no podemos negar que el Estado tiene que ser más eficiente, pero para tener un Estado de bienestar tenés que financiarlo. De hecho, hay en el famoso libro El precio de la desigualdad de Stiglitz, el premio Nobel, él cuenta que habló con un ministro escandinavo y le dijo, los altos impuestos van a ahogar la economía. Y el ministro medio que le contó, no, gracias a los altos impuestos pudimos invertir en salud, educación, infraestructura, tecnología y mejorar el país. Sí, en definitiva es el Estado presente, no es justamente lo contrario que el Estado se vaya. De hecho, antes de arrancar la entrevista hablábamos de la ley de alquileres, bueno, y podemos decir hoy, no por su peso, sino probablemente por otras presiones y lo que sea, el naufragio de la ley de alquileres, que parece, todavía no sabemos qué ley de alquileres vamos a tener. Y una de las cuestiones que se planteaban, y vos también trabajaste, es este impuesto a las viviendas ociosas. Que en definitiva hubiera podido ser un buen mecanismo. Claro, bueno, eso también lo trabajé en dos artículos que publiqué y encontré, por ejemplo, Francia tiene impuesto a las viviendas ociosas desde 1999 y fue eficiente, consiguió bajar la tasa de viviendas ociosas. Otro ejemplo es Vancouver, en Canadá, consiguió bajar la tasa de sociedad y aparte recaudar un montón de dinero para invertir en políticas públicas. A grande rasgo, ¿cómo funcionaría esa desimpuesta? Y vos, generalmente se detecta por consumo eléctrico, por agua, que vivienda está vacía. Cada país pone su límite, algunos dicen a partir de seis meses, de un año, de dos, y hay básicamente dos tipos de impuestos. Uno es un porcentaje del valor de la propiedad y otro sería una sobretasa del impuesto inmobiliario, el doble o el triple. Esto, ¿dónde ocurre? Por ejemplo, en Washington, capital de Estados Unidos, bueno, París, Londres. Berlín siempre es el ejemplo, ¿no? Berlín no tiene un costo de la vivienda sosa. Que yo haya averiguado, ¿no? Pero puede ser que el Estado obligue de alguna manera que gente que tiene o que tenga un, porque hay ciudades como París, entiendo, o Londres, que tienen viviendas en el Estado y las ponen alquiler para de alguna manera mover el mercado, jugar en el mercado. Eso donde más ocurre, también lo trabajes en Austria, Bélgica, Austria, llegan a tener como hasta 30% o 20%, no tengo el dato exacto, pero de viviendas en alquiler social. ¿Qué hace eso? Baja el precio del mercado. Siempre que vos averiguás sobre especialistas de alquileres, el ejemplo modélico que te dan es Viena, la capital de Austria. Viena tiene, creo que, 200.000 departamentos del Estado que viven medio millón de personas. Eso te regula el mercado. Porque, sí o sí. En definitiva, si tuvieras que pensar, ¿sí? 3, 4, 5 medidas, o dos, mucho mejor, sí. Que puedan tender a esa equidad o disminuir esa desigualdad en términos tributarios, en términos de lo que tenemos que pagar, por ejemplo. Sí, bueno, yo lo que haría es, impuestos inmobiliarios, subirlo un montón, como dijimos, el valor fiscal es 10%. Impuesto a la herencia, que hay 3 o 4 países que recaudan más del 1% por impuesto a la herencia. En la OCDE el promedio es 0,5. Impuesto a la herencia, impuesto a las ganancias, obviamente escalonado, pero subirlo. Y bueno, ya que lo mencionaste, impuesto a la vivienda vacía, no te mencioné que solo en Capital Federal hay 138.000 viviendas vacías, que las detectó el gobierno de la ciudad por consumo eléctrico. Y yo el otro día hablé por la ley de alquileres, un cálculo conservador en todo el país, 500.000 viviendas vacías en 2010. Bueno, ahora calculo que debe ser más. O sea, en las grandes ciudades, se menciona también Rosario. Dicen que hay un montón de edificios vacíos, con el boom sojero. Y bueno, también se especula que hay mucho de, ¿cómo se llama? El lavado de dinero, ¿no? Claramente. No tengo los datos, pero la sospecha. Ahí también está metido la evasión de impuestos y otro delito, probablemente. Pero, digo, en definitiva estamos hablando de que un 1% es el que controla, no en Argentina, sino en el mundo. Porque, digo, este tema de la inequidad se está volviendo como algo ya tremendo, ¿no? Pensá que el Twitter hace poco la compró Elon Musk, se llama, por 44 millones de dólares, que es lo mismo que el crédito nuestro con el FNI. 44.000 millones de dólares. Con el FNI, el crédito que heredamos de Macri. Que creo que es solo un quinto de su fortuna, ¿no? Digo, porque en definitiva podría pagar cinco veces la deuda con... Sí, sí, eso es tremendo. Bien. Bueno, Julián, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.